Hola, hola, hola. Yo voy a empezar desde aquí atrás porque quería repartiros unos conguitos antes de empezar la charla. Como hace medio fresquito no se os van a derretir, así que id cogiendo pero no os lo comáis todavía, si es que después os apetecen. Antes de comenzar me gustaría que os pusierais en mi piel, en el sentido más literal de la palabra, así que coged. Así que quería hacer un jueguito de empatía. ¿Ya tenéis? Vale. ¿Alguna vez os han puesto un mote en el colegio? Uno, muchos. Muchos, ¿no? La juventud, los comunistas. Vale. A mí me han llamado Seedorf, ¿no? Bueno, para que veáis un poquito a Seedorf, por si acaso no os acordáis. ¿Ya tenéis? ¿Alguna vez os habéis sentido minoría étnica en algún espacio? Sí. Vale. En Notting Hill. Pues yo todos los días de mi vida. Desde hace 36 años, ¿no? Incluso en la escuela de música, que yo estaba en una escuela de música en Alcorcón, me llamaban la notita de color. Ja. ¿Alguna vez os han pedido la documentación por la calle sin hacer nada? Sí. Bueno, estamos en España, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, es cierto que es algo que les pasa más a los varones, pero bueno, no es nada raro en el caso de las personas negras en este país. ¿Alguna vez os han tocado el pelo por la calle sin conoceros de nada? Sí. En Alemania. En Alemania. Bueno, a mí me pasa mucho y hace, no, lo siento, estáis un poco lejos, pero si queréis con guitos. No lo coméis todavía, todavía no. A mí es algo que me sucede de manera bastante habitual, ¿no? A mí y a otras muchas mujeres negras y prueba de ello es que existen incluso exposiciones en otras partes del mundo en las que se habla sobre el tema, ¿vale? Ya os lo vais repartiendo vosotros, ¿no? ¿Alguna vez os han negado el acceso a algún local de ocio? Por las zapatillas, ¿no? Las pintas, etcétera. Sí. A mí me ha pasado millones de veces, pero a personas negras también. Fuéramos como fuésemos. La piel no nos la podemos quitar, ¿no? Las deportivas quizá. ¿Alguna vez os han preguntado cuánto cobráis mientras estabais esperando a alguien? A mí me ha pasado más de una vez en la Gran Vía, en Madrid. Yo soy madrileña y, bueno, me gusta leer, ¿no? Pero ahora siempre llevo un libro precisamente para evitar que se acerquen a mí y me lo pregunten, ¿no? Porque si estás con un libro, pues a lo mejor como que les parece que no, que no cabe la pregunta. ¿Alguna vez os han preguntado en vuestra propia casa, en vuestro país, de dónde sois? Bueno, pues a mí me hacen la pregunta, lo que llamamos la pregunta al cubo. ¿De dónde eres? ¿De España? ¿Ya, pero de dónde? ¿De Madrid? ¿Ya, pero de dónde? ¿De Alcorcón? ¿Qué más quieres saber, no? Es de, en realidad, la pregunta real es por qué eres negra, ¿no? O de dónde provienes. Al final es como, bueno, pregúntame primero mi nombre si no te importa. Y luego ya, cuando tengamos un poco de confianza, llegamos a la genealogía, ¿no? Pero, bueno, esto es algo bastante común también en el caso de las personas negras. Esta es divertida y no. ¿Alguna vez habéis sentido que os exotizaban en pareja? Porque a mí me han preguntado, o más bien más que preguntarme, yo, la verdad, hace tiempo que no estoy con personas blancas en pareja, pero yo tenía un novio que me llamaba mi Ebony Queen, Black, Ebony, Sugar Brown, Canela en rama, ¿no? Esto es una cosa muy común. Y yo digo, no, Lucía, ¿no? Ya, entonces, precisamente por este tipo de cosas, esta ponencia en la que hablo de publicidad, de medios de comunicación y también de películas, no sé si llegaré, tiene importancia para mí, ¿no? Yo voy a hablar no solo como periodista, soy periodista desde hace bastante tiempo, llevo 12 años en la tele y, por tanto, como emisora de información, sino también como receptora de la misma desde hace 36 años, que son los que tengo y que ha provocado que, bueno, pues que crezcamos, yo creo, de una manera diferente, teniendo en cuenta que los medios de comunicación son un agente de socialización bastante potente. Voy a empezar por la publicidad. Seguro que reconocéis algunos de los anuncios que habéis visto, pero a lo mejor, o sea, que vamos a ver, pero quizá no le habéis dado la misma importancia en su momento que le podemos dar nosotros. Si os parece, ponedme el vídeo, por favor. No, el anterior, por fin. No, el anterior, por fin. También los conguitos. ¿Le gustarán? Conguitos es un producto de Dimar. Este anuncio está enmarcado en un contexto colonial, Guinea Ecuatorial todavía era colonia española, extraían cacao de ahí y, bueno, el sistema colonial per se es completamente injusto, ¿no? O sea, un país o un territorio pertenece a otro, que si queréis lo repito, porque pese a que sea una frase muy sencilla, tiene una carga muy fuerte, ¿no? Un país o un territorio con todas sus personas pertenecen a otro, ¿no? Entonces, bueno, anuncios como estos, ¿por qué no? Si después de todo, un país pertenecía a otro. Pero vamos avanzando y, si os parece, dadle al play. Y encontramos Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Colacao. Voy a pasar ya, porque esta canción no la sabéis. Y, básicamente, aparte de muchas cosas, los negritos no estaban cantando, estaban trabajando. Había un sistema que se llamaba, ay, pues bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero había un sistema de trabajo forzado por el cual la gente del continente tenía que pasar prestaciones, se llamaba, tenía que pasar dos años en la isla extrayendo cacao. No se les pagaba hasta el final, muchos acababan endeudados o muchos directamente acababan. O sea, muchos morían, ¿no? Porque era un trabajo duro. Entonces, además de todo, no era África tropical, era África ecuatorial, ¿no? Que incluso es incorrecto desde un punto de vista geográfico. También estaba enmarcado en el contexto colonial. El problema es que en 1998, tres brasileños cantan la canción del Colacao, ¿no? Por favor, si puede poner el vídeo. No, el anterior. Y además, los llaman los Colacao, ¿no? Que es como, por si no fuera suficiente. Yo soy la que le negrito de la África tropical, que cultivan los canzones, la canción del Colacao. Y como ven a ustedes, yo les voy a relatar las muchísimas cualidades de este producto sin par. Colacao, el alimento de los Colacao. Es el Colacao. De los Colacao, ¿no? Aparte de ser poco creativo, es como muy infantilone, ¿no? Porque, no sé, creo que se puede ser un poco más original en cuanto a la forma de vender un producto. Yo creo que detrás de todo esto hay muchas razones. Una de ellas es que se asume que no existimos, ¿no? Que la población negra en España no existe y, por tanto, se pueden surtar burradas en televisión, en horarios de máxima audiencia, sin ningún problema. Tampoco hay un sentimiento, en caso de que asuman que existimos, tampoco hay un sentimiento de empatía. Quizá no les hayan hecho el juego antes de lo de que si eres Seedorf, que seas teniomote y tal. Y que quizá piensan que no hay consecuencias. Existe un organismo que es el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia que todavía, que yo sepa, no ha denunciado absolutamente nada de lo que sale en televisión. Y creedme, esto es de lo más light, ¿no? Bueno, quería mostraros cómo era el bote de Colacao, de esos negritos que cantaban la canción del Colacao. Fijaos cómo cantan con esos fardos de cacao a sus espaldas. Quería enseñar también cómo era el sistema colonial de gente rodeada de cacao con una persona blanca, con Salakoff detrás. Guinea Ecuatorial, que como sabéis fue colonia española durante muchísimo tiempo, entre 1778 hasta 1968, llegó incluso a ser provincia española. Pero hay un nivel de negación por el cual nos enseñan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas y Guinea da igual, ¿no? Fijaos hasta qué punto hay implantación del conguito y este tipo de chanza, broma, y para mí insulto, porque es una forma muy caricaturesca de representarnos, ¿no? Con esos ojos sobredimensionados, esos labios gigantescos, color rojo chanel, y que hasta la gente se disfraza de estas cosas, ¿no? Esto en Estados Unidos recibe un nombre, es blackface. En realidad están aludiendo a las personas que hacia el siglo XX blancas, personas blancas, se vestían de negros para emular, para hacer de actores. Porque entendían que las personas negras no podían hacerlo, ¿no? Entonces ya veis que es esa manera, igual con los labios, que se sale por fuera y este rollo. Pensaréis, claro, me estás hablando de Estados Unidos, pero no. Porque aquí en España, cada 5 de enero por la noche, durante muchísimo tiempo, hasta hace dos años, que en Madrid ha cambiado la cosa, y digo Madrid porque es la cabalgata que salía por televisión, ¿no? No hemos tenido un rey mago negro y nadie ha cuestionado eso, ¿no? Se ha cuestionado la indumentaria, pero nadie ha hablado de que al fin habrá niños negros que seguirán creyendo en los reyes magos, porque una es niña, pero bueno, no es tonta, ¿no? Entonces, después de que te preguntan constantemente a lo largo de tu vida, especialmente cuando éramos pequeñas, ayer lo hablábamos con Rita, que si manchábamos, tú decías que no, pero luego te ibas al simago, te subías encima de ese Baltasar y ese Baltasar sí manchaba, ¿no? ¿Perdón? Pues no lo hagas, no lo hagas, por favor, porque es blackface y porque seguramente en Mallorca o en las Islas Baleares hay gente negra para hacerlo. Si os parece, si podéis dar al play, por fin. Vale. Y de esos reyes el preferido en nuestro país es Baltasar. Una votación llevada a cabo durante dos semanas en la página Dale Tiempo al Juego en Facebook demuestra que Baltasar es el favorito con 11.000 seguidores. Para muchos el rey negro representa magia y misterio. Incluso dicen que puede leer la mente y que comprueba que los juguetes estén en buenas condiciones. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Mira, dentro de lo malo. El caso es que no solo pasan las cabalgatas de Reyes de Madrid, también esto es Alicante, Salcoy y también se lleva a cabo y se va a seguir haciendo. Entonces, hay que entender de dónde vienen las cosas para no quedarnos únicamente en los que es. O sea, todo tiene un pasado, todo tiene un contexto y esa es la razón por la cual para nosotros no es amable. Después de esto que habéis visto, pensaréis, bueno, pero estamos en 2017, ya en el siglo XXI esto no sucede. El último anuncio que nos has enseñado es el del Colacao. Vaya, estoy haciendo spoiler yo sola. Pues no, si os parece, dadle al play, por favor. No, en el anterior. Ahí. Ahí. Este es de Navigul, 2009, hace ocho años, siglo XXI. Y este es espectacular. Y este es de Navigul, 2009, hace ocho años, ¿qué es eso? Mire, bajo. Bajo. Oye, que llevamos un jamón. Claro, el jamón... ¡Hermanos caníbales, traemos un jamón! ¿Cómo, colegio? ¡Dentro, maduro! Bueno, ya es suficiente, ¿no? El oráculo es un mono, quiero decir, ya, aparte de que llaman caníbales a las personas negras, el oráculo es un mono, ¿no? Blanco, por cierto. Y es 2000, 2009. Quiero decir, no, no han parado de hacer este tipo de anuncios. Es más, en 2011 nos vamos a este anuncio de Pepsi, ahora tu cola puede ser más grande. Jugando con el tema de la hipersexualización, tan común en el caso de las personas negras. Y el problema de todo esto es que lo hemos visto, e incluso me puedo llegar a incluir, ¿no? Y hemos dejado que pase delante de nosotros construyendo los cimientos de nuestro imaginario como sociedad y como individuo, al final. Este es de 2017. Hicimos una campaña llamada Colacao nos insulta, pues un poco hablando de todo esto que hay detrás, ¿no? No quedándonos simplemente en que en este anuncio, ya lo veréis, sale una persona de un vaso cuyo afro se supone que es la espuma de la bebida y el resto, ¿no? De aquí para abajo, pues es la bebida en sí. Bueno, nosotros lo que queríamos explicar es que detrás de cada uno de estos anuncios hay un sistema, en realidad, ¿no? Que no es una anécdota, que hay una forma de pensar y que hay una transmisión de esa forma de pensar. Que esto, al final, es el altavoz de los estereotipos que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza y que esto, al final, nos condiciona. Ni siquiera solo a las personas negras, sino como sociedad, porque de verdad que somos mucho más pobres pensando que el otro es de tal manera. Porque, además, el otro no existe o los otros no existen. Los los no existen. Decía Mia Couto, ¿no? Un mozambiqueño blanco, que cada persona, no, que cada hombre es una raza. Cada hombre y cada mujer es una raza y un universo, si me apuráis, ¿no? Si os parece, dadle al play, que ahora ya sé que lo tenéis preparado. No, a ver, mira que estaba preparado. Ahí. Vale. Nuevo Colacao Shake, con mucha espuma y el sabor del mejor Colacao. Tómalo caliente o frío. Colacao Shake, agita tu mundo. Bueno, pues nada, 2017. Vaya, que no sé si hay esperanza ya, llegados a este punto, ¿no? O sea, bueno, de ahí nos vamos a los medios de comunicación. No quería poner un conguito para que no me denuncien después de toda la caña que les doy. Entonces, hemos hecho algo bastante parecido. El caso es que yo aquí lo que pretendo es mostrar la estereotipación también con la que se trata a las personas negras en los medios de comunicación. O sea, yo creo que esta es la imagen más común que vemos en los medios de comunicación. Son personas negras llegando en pateras, a veces también deportistas, ¿no? Estas son las dos modalidades, pero en general esto es lo que más se ve. Además, existe una especie de relación por la cual negro es inmigrante, inmigrante negro es africano porque no puede ser latinoamericano, porque no puede ser francés, porque no puede ser inglés, porque desde luego no puede ser español ni de Alcorcón. Africano es pobre, es que yo soy muy de hablar de Alcorcón, perdóname. Inmigrante africano pobre viene en patera, inmigrante no es lo mismo que refugiado, porque refugiado es árabe, y al final esto acaba generando una visión racista o paternalista. Pongo o y paternalista porque el paternalismo también es una forma de racismo al final, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, que salió en público y que estaba hablando de que buena parte de las personas refugiadas que llegaban a través del Mediterráneo, pues que estaban llegando a Grecia y tal, en realidad hablaban de refugiados y refugiadas sirias, pero las imágenes que tenían por aquel entonces, ¿no?, pues eran estas. Y eso a buena cuenta también de hasta qué punto, pues, tenemos asociado en nuestro imaginario a las personas negras en situación de vulnerabilidad llegando a través del Mediterráneo y tal. Para mí es interesante reflexionar sobre los porqués. Quizás es que pensamos que aquí no ha habido personas negras, ¿no?, antes, y a lo mejor eso justifica, porque me lo dicen muchas veces en las charlas, no, hombre, es que el fenómeno migratorio en España es reciente, entonces quizás no sabemos gestionar determinadas cosas. Precisamente estamos en un lugar hoy, Cádiz, desde el cual vemos África. Se ven las luces del otro lado del estrecho. ¿Realmente creemos que las personas de otras razas, culturas, llegaron a España en los 90, con la bonanza económica? ¿Cuando estamos a 14 kilómetros? Evidentemente no, ¿no? Y yo traigo aquí algunos ejemplos. Él es José Carlos Grimolay, un prisionero republicano, español, tú que hablabas antes, ¿no?, que estuvo en Mauthausen, como tantos y tantos españoles republicanos que tuvieron que pasar por campos de concentración nazis por sus ideas. Supongo que no lo sabíais, ¿no? O muy poca gente lo sabría. ¿Por qué? Porque se ha contado una parte de la historia únicamente. Pero si nos vamos un poco más atrás, él era Juan de Pareja, fue una persona esclavizada, era esclavizado de Velázquez, y lo que está a continuación, la vocación de San Mateo, es un cuadro suyo en el Museo del Prado. O sea, en ese conocimiento de la historia es interesante saber hasta qué punto España también tuvo un peso importante en la trata de seres humanos, en el mercadeo de seres humanos que provocó que aquí hubiera muchísimas personas negras también. Y, bueno, este es del documental Gurumbé que se ha estrenado hace poquito, que habla del origen mixto del flamenco, no solo gitano, también negro, también árabe. Y ese cuadro es de 1700, son personas que estaban en el margen más pobre del Guadalquivir, pues haciendo flamenco, o lo que era el proto-flamenco, vaya, que no es de hoy. Entonces, aquí, Rita, ¿qué te parece? ¿Qué te he puesto en grande? El caso es que otra de las formas en las que se suele hablar de las personas negras es bajo la excepcionalidad. Él es periodista, ella es periodista, él es médico. Imaginaos si lo hicieran con las personas blancas, no a estas alturas. Entiendo la necesidad de transformar los imaginarios, pero quizás sería algo mucho mejor hacerlo más natural. Por ejemplo, incluir en una serie de televisión a alguien que no necesariamente limpiara casas, que por supuesto existe ese perfil y que es dignísimo, pero no solo. Mi padre lleva aquí 52 años y ha estado buena parte de su vida como maestro en escuelas públicas de España. Pero, sin embargo, eso no lo vamos a ver en televisión. Entonces, me queda un montón, pero esto se acaba. Así que simplemente quería haceros una pregunta que es... Fijaos si tenía, ¿eh? Eso es, la pregunta que si os apetece uno, después de haber escuchado todo esto. Un placer. Y gracias. 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 Gracias.